Hoy tendremos una marcha en la capital, una marcha más, una movilización, un plantón, y pues ya sabemos, ¿no? Aquí los indignados nos dan la cara, los conocemos y practican su ejercicio, pues más de una vez por día. Allá en otras partes del mundo le dan tanta importancia que dice uno, pero pues y aquí los tenemos. Es cuestión de todos los días. A la orden del día, rechazan las políticas económicas y sociales del gobierno de Calderón y piden que se solucione una larga lista de conflictos gremiales y que haya una mesa de diálogo con temas laborales. Este martes, organizaciones no gubernamentales y los que se llaman de la sociedad civil, también en la marcha. Del ángel de la independencia al zócalo capitalino. Pilotos sobre cargos trabajadores de tierra de Mexicana, electricistas en resistencia. Electricistas en resistencia. Las resistencias son parte del cableado. De los electricistas. Secciones de la coordinadora de trabajadores de la educación, telefonistas, Universidad Nacional de México, Chapingo, colegio de bachilleres, empleados de la industria nuclear. Oye, pues, está surtida la cosa. Festaciones nomás porque sí, ¿no? Pues, sí. En realidad no hay un objetivo central, ni una petición formal, ni un desajuste violento. Y en serio no se dan cuenta que eso perjudica al derecho de expresión, que lo abarata, que lo convierte, le quita el filo, pues. ¿Y a quién les hace caso? En otros países es un escándalo que haya una manifestación, que haya una, un plantón de los, de los inconformes. Y, y se hace algo. Se reacciona. Pero aquí simplemente se les ve como un problema. No. Se les ve como ver llover. Endémico, sí. Ya, ¿no te sorprende? Está lloviendo, bueno. Ah, sí. Está bien. Vamos a protegernos de la lluvia, no salgas. Está lloviendo. Así los vemos ya. Perdieron, como dice Mario Méndez, sacó hasta el filo, la agresión, perdieron presencia, hasta en los medios de comunicación, porque tú dices, soy marcha ya. Se acabó. Mañana, ayer marcha, ya. Y al cabo del tiempo, ningún resultado. Desgastaron el concepto. Ya no te importa si te cerran calles, si estás prácticamente secuestrado en tu ciudad. Tomas precauciones, evitas pasar por ahí, sales más temprano o no sales. Pero ni siquiera te tomas el trabajo de investigar ahora por qué es. Ya no importa. Ya no importa. Finalmente, a ellos tampoco les importamos, siéndolos más. Y porque quieren que nosotros estemos al tanto y que en un momento te unas a sus demandas como ciudadano común y corriente, cuando ellos ni siquiera toman en consideración eso. No. No.